La alcaldesa de Milpa Alta, Judit Vanegas Tapia, rinde este viernes su segundo informe de gobierno. Y nos adelantó algunos de los temas que informará a los milpaltenses. Bueno, todo lo que hemos estado haciendo, el rescate de las barrancas, porque las barrancas estaban a flor de tierra. Entonces se hizo un trabajo importantísimo, previniendo toda la situación climática, porque con esto prevenimos inundaciones, prevenimos a casas, a sembradíos. Entonces se hizo una fuerte inversión en el rescate de las barrancas, rescate y limpieza de las barrancas, entubamiento también de algunas barrancas. También quiero hablar acerca de todo lo que estamos haciendo en salud, por ejemplo. Inauguramos la única clínica a nivel nacional que tenemos para la atención de animalitos, no nada más animales de compañía, sino en situación de calle. Y estamos yendo al rescate de los animales de situación de calle. También estamos apoyando mucho a las mujeres con proyectos productivos, a través de pláticas. Recordemos que hay un alto índice de violencia intrafamiliar y sobre todo de violencia hacia las mujeres. Por eso estamos terminando la construcción del refugio temporal para mujeres violentadas, en donde puedan estar ellas, sus hijos e inclusive sus mascotas, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos, pero quieren salir con todo y sus mascotas. Estamos terminando también el primer lugar donde vamos a tener la clínica de emociones. Esto posterior al COVID, hubo una detonación de enfermedades psicológicas, psiquiátricas que detonaron y no hay manera de que ellos cubran los gastos con los psicólogos, ni tenemos tampoco los servicios para atender a tanta población. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra clínica de emociones. Junto a la clínica de emociones estamos construyendo la clínica de rehabilitación post-COVID o clínica de rehabilitación en general. Vamos a tener un tanque terapéutico donde también la gente pueda ir a precios, a costos muy bajos. Ahí mismo, en esas dos clínicas, se hizo el rescate de barrancas y se está haciendo un camino que también es el camino Milpalta Segura y áreas de esparcimiento como terrazas donde va a haber pasto, donde se están conservando los árboles, porque mientras la familia espera que estén en un lugar agradable. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Este tipo de festivales que es con lo que reactivamos la economía de Milpalta, Festival Viva en Milpalta, le dimos todo el impulso a la Feria Nacional del Mole, rescatamos la Feria Regional de Milpalta, en Villa Milpalta, donde ahí se ofrecen todos los productos que se hacen con el nopal, los platillos que se hacen con el nopal también. En seguridad, cuando nosotros llegamos, la gente tenía una percepción de inseguridad muy alta. Ahorita estamos con una percepción de inseguridad bastante favorable. Está entrando la Guardia Nacional. Permitimos, junto con la comunidad en asambleas y a mano alzada, que entrara la Guardia Nacional, que entrara Marina, que entrara la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en general estamos apoyando a todos los ejidatarios en los ejidos, con sus caminos, con sus casetas que les hicimos, sus plantas. Igual a los nopaleros, igual les estamos rehabilitando, reconstruyendo las plumas, los caminos de los caminos de penetración, de los caminos donde ellos tienen que entrar con sus camionetas, los caminos para bajar la producción de nopal. En general, estamos también ayudando. Tengo una buena, buena relación con todos los directivos de las escuelas secundarias, primarias, medios superior y superiores, en donde estamos trabajando de manera muy activa para apoyarlos con todos los servicios que la Alcaldía tiene que brindarles. Gracias.